Y ahora ya, la última parte es hablar un poquito ya del tema más de los valores de Cajal y también les pondría un pequeño audio de la voz del propio Cajal para que vean cómo pensaba en algunos temas importantes, también incluso en la actualidad. En cuanto a la honestidad, que está tan de moda en el mundo que vivimos, que pasa que aquí no es honesto nadie, que hay que mirar dos veces a las personas porque aquí, madre mía, hay vida. Entonces, Cajal tuvo detalles de honestidad que claramente son ejemplares. Por ejemplo, cuando le nombraron director del Instituto de Investigaciones Biológicas, pidió él que le trabajaran el sueldo de 10.000 pesetas a 6.000 pesetas anuales. Le pareció que era una pasada que le pagaran 10.000 pesetas de aquella época por dirigir un centro que le apasionaba, además. Rechazó ser ministro de Sanidad o de Institución Pública en aquella época y de Educación porque no veían en absoluto claro que le fueran a hacer caso a los políticos en las ideas que él quería implementar. Aceptó ser senador vitalicio, pero sin asignación, sin que le pagaran. Y por último, un detalle que a mí me parece también muy importante y que refleja muy bien su forma de ser, es que él mandó a su hijo Jorge al extranjero a estudiar, a hacer lo que ahora se van un año o dos, nuestros hijos también de becarios, con una beca. Pero no pidió la beca de la Junta de Apreciación de Estudios que él presidía, sino que él pagó de su propio bolsillo la estancia de su hijo en el extranjero para que nadie pensara que por ser su hijo le había dado una beca siendo el presidente de la institución. Todo ello, la verdad, y más anécdotas, refleja a una persona íntegra, íntegra y con una honestidad, yo creo que no hay ningún tipo de objeción. Además, fue un gran impulsor de la formación científica, de la excelencia. Él, desde la presidencia de la Junta de Apreciación de Estudios, intentó impulsar lo que él llamaba órganos sociales encargados de nuestra reconstrucción, de sentimiento de la patria, de España. Intentó también traer talentos del extranjero aquí a España, traer profesores o importar, como decía, profesores y la creación de colegios españoles en las principales ciudades universitarias de Europa. Él era un gran partidario de incentivar el talento y traerlo ahí donde estuviera. Se dedicó, invirtió muchísimo esfuerzo en descubrir y promover talentos o líderes generalmente en relación con grandes descubrimientos. Aquí, estoy con Frenadol, con una gripe y estoy con la garanta seca, seca. De hecho, él decía, la principal misión es escoger la flor innata de nuestra juventud intelectual o obrera para educarla y sostenerla en los grandes focos de producción científica e industrial de Europa y América. Es decir, es una persona que realmente estaba buscando talentos ahí donde estuviera. Y él mismo intentó también, hasta el último día de su vida, en el testamento, dejar dinero para promover esta búsqueda de talentos. Y dejó 25.000 pesetas de aquella época para que dieran un premio anual al mejor estudiante de anatomía de las facultades de medicina de Zaragoza y Madrid. Y voy a decir Barcelona porque el testamento que hizo siete años antes puso también Barcelona, pero luego en el último la quitó Barcelona. Yo creo porque, bueno, creo no, porque en aquella época ya, los años 30, 34, también había una movida semejante a la actual y entonces él, que era muy patriota y muy anti-independencias, pues quitó precisamente en su testamento esas 25.000 pesetas que iban destinadas a la Universidad de Barcelona. Por si acaso. Bueno, yo destacaría a nivel de lo que, sobre todo lo que él pone en su libro, ¿no?, de reglas y consejos, que yo creo que es un libro que todavía se lee mucho, sobre todo por investigadores jóvenes y no tan jóvenes, donde él ya desde el año 1896 hizo un esquema, un resumen, que luego fue ampliando, de lo que él pensaba eran los valores que tiene que tener un investigador, que pueden ser extrapolables a muchos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Pues tener la independencia del juicio, que es muy importante para ser un buen investigador, no dejarse deslumbrar por lo que lees la noche anterior en una revista, la perseverancia, que yo creo que es un poco lo que más define a Cajal, es su enorme perseverancia durante décadas y décadas al microscopio, solo dibujando y mirando y estudiando. La pasión por la gloria, que él alude que es muy común a cada parte de los investigadores, la necesidad del reconocimiento que tienen muchos investigadores. Esto yo creo que es un comentario que hoy en día lo podemos cuestionar, yo creo que es una realidad, es una realidad la necesidad, la pasión por la gloria que tienen los investigadores, sobre todo en el ámbito biomédico, y que quizás es un tema que antes discutíamos o comentábamos, que es un tema que también retrae un poco el que vayamos más deprisa a la hora de avanzar en la investigación, sobre todo biomédica, en la actualidad. Porque en un mundo de egos y de narcisos es difícil colaborar y formar equipos. Pero bueno, esto es otro tema que da para una charla entera. Asimismo, él también siempre defendió muchísimo el patriotismo. Él era un gran patriota, un español hasta la médula. Entonces, la ciencia, él también la utilizaba como un arma para vanagloriarse de ser español, cuando iba al extranjero, con todos sus premios, también para intentar que todos los que estaban con él, pues no se sintieran acomplejados en absoluto, que aquí también se pueden hacer cosas del mismo nivel que en el extranjero, y que, bueno, había que pensar no solamente en uno mismo en tu ciudad, sino pensar en España. Él realmente continuamente hablaba de la patria. Y, por supuesto, el gusto por la originalidad científica, es decir, hay que hacer algo diferente, innovar en lo que hagamos. Y aquí les quiero poner tres minutos solo de uno de los pocos minutos que hay de la voz de Cajal que se conservan hoy en día. ¿Se lo pone?